Se aburre finora Ese chamba por la casa Manguelas levanta y cada vez que lanza la mete de tres El pana te sabe de danza Te baila la salsa Evilla con evilla y escabilla Como se ha leído la autopista Entera te ha robado el queso Y no solo ese bicho es todo un caballero Usted tiene dinero, usted llega primero Velo a la cloaca, a la de caracas De pila tampoco que llueva, que llueva Que la llevan a cueva Está muy ocupada, está llorando sangre Está sudando escarcha Y a las nubes que pasan el pajarito atrás No está tan malo, esas nubes son facetas y oligarcas Y al que me te vaya el valle de caracas Ya no hay más jueguito y menos de carrito Así que dale chola floja a la catera No le veas la cara o te vuelan las jetas Pero me fui del tema, señores que gobiernan No estoy conspirando solo, estoy cantando Sobre la única jeva que me baja la media Me pide de todo, de lo que no tengo Pero si un día de esto, acabando un trapo Me pide de eso, de eso sí Eso sí, te tengo yo Eso sí, te tengo yo Me saquen nuevo en el celular Me saquen nuevo en el celular Agarro el topo y choco camino pa' allá Me saquen nuevo en el celular Una ballena me moja al verme pasar Me saquen nuevo en el celular El sapo escute un humo que me hace llorar Me saquen nuevo en el celular Me pide un beso y yo le digo que de eso sí Eso sí, te tengo yo Eso sí, te tengo yo Eso sí, te tengo yo Tómate mi corazón Eso sí, te tengo yo Eso sí, te tengo yo Eso sí, te tengo yo ¡Gracias!